Aquí estoy y me mantengo, rápido rompo la base No se me sube en el muerto, cuando rapeo tenemos clase Me vale más de listo pa'l baile, nunca he crecido, al piso caile Fácil y sencillo, no he crecido, ya no hay falle Siempre ser real, mijo, siempre ser humilde Si hay algo que tengo, pues nunca dejo que me humille Nunca se me sube el muerto, ni la fama, ya lo dije Aquí somos sencillos, tómanos de mejor pibe Sigo siendo el pinche morro, que siempre ha sido sencillo Si se me aparece el diablo, en breve yo lo acripillo Traigo afilado el colmillo, a mí no se me sube la fama Yo no quiero el alcohol, yo quiero puras caguamas Véngase mi dama, que se llama Mary Jane Me llaman el pinche Edwin de la AKRP Como ve, como ve, a mí no se me sube el muerto Y no es que yo me crezca, pero tengo buen talento Si yo lo reconozco, se te pega el mosco Mis rimas están duras, a veces yo las embosco Embosco yo a la mente, pa' que se vuele chido Mis letras son capaces de aventarse varios kilos Sigo firme con la banda y a veces me pongo chido Mis carnales son sencillos, nada de aventar el pin Siempre firme con la pente y aparte ya ando bien grillo No se me sube el muerto, ni por andar de zorrillo El muerto no se sube, en la calle ya anduve Acá sigo siendo humilde, soy sencillo, me mantuve No me subí a la nube del ego y la hipocresía No me olvido de donde vengo agradeciendo cada día No me enrollo en porquería, solo hago lo que me gusta Mis letras de calle es estúpido si te frustra Tengo yo aquí pa' darles, pero no se me sube No me siento más que nadie, voy prendido como lumbre Sigo siendo humilde, ¿qué pensaste? Es que cambié Solo porque no te hablé cuando me vistes ayer Pero no hablo con los que se la pasan con los chismes A la verga tu opinión, vato, sigo siendo el rey No se me sube el muerto, ni mucho menos la fama Sigo en la esquina con los primos y la banda Tomando unas mamas, compartiendo no es nada Los zombies son familia, aquí todos se respaldan Me porto serio, se necesita, si tú la haces la vida desquita Tiro desviada, ya no me meto, para las rimas claro que me fleto Pon sentimiento chingón, pies en el piso cabrón Tiro el estiro sincero, forjado en el guero Te tiro en segundo de tu pinche avión Guachele campeón, que vengo centrado en lo que quiero Bendita mi gente que así lo prefiero Si esto se acaba, empiezo de cero Si esto se acaba, empiezo de cero Yo no me voy, aquí me quedo Guacha la chon y no sabes que pedo Tú no te metas porque no es un juego Que somos alzados, que somos creídos, ni madres Seguimos sencillos haciendo nuestros jales No se me sube la fama, no se me sube un like K-I-K-B-I se le subió, no es cierto Carna, no se me sube el muerto No me creo la única coca en el desierto Sigo en lo mío, sencillo, con brillo, la rima, comino La pache, cribillo, con todo mi estilo padrino Mientras escribo el avivo, para sonar más fino, masivo 418Pips Tzark Pips Mientras consolidation Si esto se acaba, empiezo de cero Si esto se acaba, empiezo de cero Lo correcto Cris de manos No me voy, aquí me sube la me Beach ¡Gracias por ver el video!